¡Los amigas! ¡Lo juro que empiece la función! ¿Y hola amigos? ¡Pisa! 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 ¿Qué pasó antes? ¡Hola! Ya cambia tu personaje por favor Me duele la culo A ver amigos Mi hijo Amigo Anoche estaba aburrido Me metí a jugar con una partida Y quedé en el lugar 95 Y ya mejor me enojé Ya no jugué Me puse a jugar el fútbol enojado Tengo un Franco Encuentro a un Franco Y ganaste? En la de fútbol? Ya estoy jugando en dificultad mas alta Me estoy calando En la de Es como se llama esta? No se mundial No, no se mas bien Creo que se llama estrella o algo asi No Porque es estrella crack Leyenda la red ultima Entonces creo que estoy jugando en... Osea en leyenda no estoy jugando Creo que estoy jugando en mi Estrella creo Yo creo que tambien No se muerda Ojo Aquí tengo un bat Claro que esta arriba donde Ya me estaba disparando Chale me estaba disparo por detras Esta dentro esta dentro de aquí Ahi viene viene ¡Uy! ¡Aquí está! ¡Enemizamos! ¡Uff! Desperdicio de mi poder para nada ¿Estás invisible? Sí, dije, pues está bien, déjalos atrás Y digo, ah, están afuera, déjalos atrás Déjamelo a Zaprago Deja a tu pozo por el frente de mi Directo para que tú los mates Hasta eso me evitan ¿Puedaste el equilibrio? Vas a disipar esto jugando van Uy, aquí hay otro Ven y ya no Chale Aquí hay una cara, ¿quieres? Sí Está en esa cajita verde Ya para que no te enojes O sea, algún día tendré Y es que Y tú dos Iba a ser Dios pues Aquí hay otro vato No Podría matarlo tú Oh, pues te estoy diciendo para que lo maten Tengo una, tengo una que tengo Ya, ya encontré el video Ya encontré por mi cuenta No tienes que encenar Ok, ya lo maté yo Gracias por ayudarme Voy a darme Uy Ahí está, a ti te lo vas a poner Los indignados en Kutuay Exactamente, para que te va a decir eso Me ganaste Me ganaste Me vas a llevar No tengo tracción Uy, ok Pues me voy a pata Hola amigo Lo mato yo Lo mato yo Lo mato yo Lo mato yo Toma Bien Mujer Mujer Bueno, Luis Bueno Quiere nadie, ¿verdad? No, no A ver No hay nadie Miren, ahora solamente me robas las kilitas y me robas la boca Ándale, bájate, tú conduce, bájate Vámonos, ándale Dime, Pasa la quieres, Pasa la quieres Dime, ya sé como estás vedando, ya sé como estás pensando Pues sí, pero luego te enojas, así que mejor no lo voy a decir, ¿no? Ahí te quedas ya, me voy a dar. Mira, que hay un vato ya, atrás de nosotros soy un vato. Como que ya. Eh, parece que jugó mejor enojado, ¿qué tal? Mateo uno. ¿Hay más? Ya, lo maté ya. Ya, ¿en qué me ayudaste? Nada. Uy, un Franco. Me vine a botar el piado, loco. Dale. No encuentro ni una M4, ni una Haka, no, nada, no encuentro nada bueno. Uy, una M4, abuelo. Ves, te regalan todo. Es una M4, ahí hay, ya tiene una M4. Ajá, como debe de ser. Uy, hola, amigo. Hola, amigo, aquí tengo un battle. ¿Quieres matarte? Ok, ya lo maté ya. Creo que tengo uno yo. ¿Dónde, dónde, dónde? Te lo robo, te lo robo. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Espérame, 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 que me disparan. Uy, uy, ¿de dónde, de dónde? Mmm, te fuiste muy lejos. Si no me quieres, nomás dime. Voy a derribe. Ya lo derribe. Si no me quieres, nomás dime, yo me voy al otro lado. Uf, cajita, uf. Ah, aquí está. Ah, huevo. Bueno, Naka. Exploración comienza. ¿Ya ves si hay uno? Por eso tenemos a alguien. Acá arriba hay uno. Bueno, es que hay uno, ¿no? Acá arriba, me guía. Uy, se están peleando. Un modo de recordar ya. Uy, déjame robo una. Ahí voy, déjame robo una. Uy, le voy a robar una. Hola, amigo. Ay, me robo una. Ay, me robo dos. ¿Dónde vas a matar? Mi empata me robo, me llevé la freca. Robate toro, robate todo, robate todo. Robate todo, robate toro. A ver, yo no juego con rastreador. Yo lo busco por tu cuenta. Ok, está bien. Pero yo no juego invisible. Porque no sabes. Porque no sabes. Ojo, voy a tener una M4 personalizada. Ufas. Está bien, está bien. Lo viste, pero bueno. El panorama. Y no hay ni madre. No, pues mis dos armas ya están mejoradas. Vamos a Pipeline. ¿Aquí sí fuera de zona, no? Pero pues aquí, a ver si encontramos a uno. Voy a ser cerca. Uy, aquí hay uno. Uy, sí hay alguien aquí. Espérame, espérame. Aquí, aquí, aquí con los dos con el franco, con el franco, con el franco. Dale, me lo ganaron. ¿Y uno cerca? ¿Le muestran otro vato? Hay un vato allá abajo. ¿Que vamos o qué? Mira. Hay uno. Ah, ya lo estoy viendo. Uy, medio. ¿Qué es esto? Me mató un Ratchet. Un Ratchet. Un Ratchet. ¿Ves? Por verdad, pelear. Bueno, probablemente ahí siga. Chale, ¿qué pedo, güey? Chinga. Oh, chinga. Fíjate. Es que me marco uno, pero no sé. No, tengo una pistolita. Creo que voy a intentar ir a la caja, pero no sé qué tal. No tal vez salgan. Uy, hay disparos. Ok, sí, que esto ve por acá. Yo los distraigo. Yo soy al distracción. Acá está aquí, ¿no? Seguro. Yo muero por ti. ¿Y o qué? Sí, sí, acá está acá arriba donde estoy yo. Muérete. Estoy bien ciego, en serio. Porca. Arriba de todo. Jeje, que pendeja. Mira, aquí yo mateo uno. No sé si quieres agarrar sus cosas. Y Vato parecía que tenía buenas cosas. Oye, joder. Mira, aquí, aquí. Yo estoy agarrando el lado. Es que sí, es que si me pongo yo enfrente, pues voy a agarrar las cosas, va. Lootbox, aquí. Pues tengo una tempestad. No sé qué tan buena sea. Ya, ya, que aquí te lo dejé marcado. Hay una mesa. No sé qué armas tenga, la verdad, no sé. Un DLQ y... No sé qué sabes. El mío es DLQ. No pasa nada, oiga, no pasa nada. Fue un conducto de clase a huevo. Dale. ¿Qué fue? No se va a pasar. No se va a pasar. Only two teams left. Getting close to victory. ¿Cómo van a más quedando? Queda un team. Exploration begins. Hay de estar separado al pinche team. Para mí, para... Para mí que no es dúo. Para mí que están separados. Airdrop is coming. O sea, aquí dice que nada más que van dos equipos. De lo que digo, vale. Aquí ya tengo uno. ¿Qué pasó? Aquí tengo los dos. Aquí anda, aquí anda. ¿Dónde está? O sea, no sé exactamente dónde están, pero... O sea, no sé exactamente dónde están, pero... Me decían que estaban aquí las... Están peleando. Los disparos. ¿Entre ellos? Sí. Uy, ya lo vi. No, no, ya lo vi. Uy, pendejo. Ya los vi. Uy, aquí tengo uno. Uno está en la montaña y el otro está aquí donde estoy yo. Donde me acaba de matar ahí. O sea, a ver. ¿Puedo hacer algo? Me vio, me vio, me vio, me vio, me vio. Me vio, me vio, me vio, me vio. Ay, lo tenía aquí. Bueno.